El municipio de Jalpatahua, Jutiapa, será escenario de la gran elección de señorita de ese bello municipio, el cual cuenta con uno de los balnearios termales más reconocidos a nivel internacional. Hablamos de la cueva Andamira, las señoritas están muy bellas y posaron para nuestras cámaras con toda la amabilidad que debe caracterizar a una preciosa joven, ya que a su corta edad demuestran que tienen muchas cualidades y las físicas las hacen lucir bastante bien. Hoy es el inicio, es la sección fotográfica de las candidatas a Reina de la Feria de Jalpatahua, en honor al Patrón Santo Tomás, que será del 18 al 22 de diciembre. Y el objetivo de traerlas a una sección fotográfica es para que ellas compartan, puedan convivir y tengan experiencias y que poco a poco pues vayan entrando realmente en el evento, que a partir del día viernes 26 pues es la elección señorita figura y el sábado 27 por la noche es la elección en el Teatro Centenario. Realmente invitamos a todos los jutiapanecos, a los jalpatahuanes ausentes y a todos los municipios vecinos para que nos acompañen a la prensa, muchas gracias, a la televisión, que eso es bien importante. Los trajes en los que ellas desfilaron nos permitieron conocer detalles que pondrán en qué pensar al jurado que se encargará de realizar la selección de la ganadora. El departamento en general está cordialmente invitado a unirse a esta elección, la cual será bastante interesante ya que contará con un elenco artístico que permitirá animar a un público bastante exigente. Y la primera maravilla del departamento de Jutiapa, la cueva de Andamira, Jalpatahua, la cuna de mujeres bonitas, estamos próximamente a celebrar nuestra fiesta titular en honor al patrón Santo Tomás Apóstol, razón por la cual nosotros estamos desde ya invitando a todas las personas para que nos visiten, tanto a nuestros coterráneos que están fuera de Jalpatahua, para que lleguen a ese rinconcito oriental en donde el sol es de oro y la luna es de plata. Los esperamos cordialmente ya que este evento lo vamos a realizar ya el próximo 26, viernes 26 de noviembre, en el Turicentro Gozo tendremos la elección de la señorita figura y el próximo sábado 27, también de noviembre del 2010, estaremos eligiendo a la señorita Jalpatahua en el Teatro Centenario al Aire Libre. Es un evento que año con año lo estamos realizando para darle el mejor realce a nuestra feria titular y qué mejor que lleguen a visitarnos y conozcan más de nuestra cultura oriental.